Muy bien, en el libro anterior habíamos hablado, vamos a hablar de un punto, quizás el punto central, y me corrigan, sobre el tema de Nes y Teba. Ahora, habíamos hablado que en verdad naturaleza y milagro no son dos cosas opuestas. En la práctica, un milagro es algo que irrumpe la propia naturaleza. Y desde ese punto de vista, sí, un milagro es opuesto a leyes naturales. Pero habíamos hablado que el mundo es creado por allí en forma constante. Y la existencia en sí es un milagro. ¿Qué quiere decir? Que por naturaleza, que exista el mundo con todas las leyes que nosotros conocemos, es porque Akadol Rorujú está constantemente generando eso. Qué difícil de hacer esto de arte. Habíamos hablado del shiur anterior, no sé si Lea lo había producido en el shiur, y le hablé en privado con ella, después en el shiur. ¿Cuál es la diferencia entre Vina y Gat? ¿Vina qué es? Vina es comprensión, cuando uno lo desarrolla, lo entiende, lo comprende. ¿Y Gat qué es? Cuando uno lo puede incorporar, lo lleva a su vida, hace pie en su persona. ¿Cuál es la diferencia entre Vina y Gat? Si yo lo comprendí, lo entendí, ya estás parte de mi ser. ¿Por qué hay veces tenemos algo súper claro, y es más, podemos dar cátedra de eso, y no podemos vivir con esa creencia ni cinco minutos? ¿Qué es lo que falta? Dat. Entonces, ¿qué es lo que agrega dat? ¿Cuál es la definición de dat? Dat es cuando eso que comprendiste se pudo poner en escena, un escenario donde tuvo que desarrollarse eso que comprendiste y entendiste, y ese escenario te ayuda a que se te haga piedra. Es algo mucho más, ahora voy a explicar a qué me refiero a escenario, es algo mucho más que lo estudies y lo vuelves a estudiar, machaques y vuelves a machacar. Es algo que viene a través de cosas que suceden. Por ejemplo, nosotros estudiamos sobre Ashajaparatit, ¿no? Nosotros comprendemos que las cosas son hechas para que os haya creado. Ahora, eso lo entendemos, pero para que no sentirse que las cosas que suceden, es porque hice esto, porque no hice lo otro, tendría que haber hecho, no tendría que haber hecho, ese pensamiento no lo podemos sacar hasta que no suceden cosas que nosotros podemos llevar toda la comprensión de Ashajaparatit a un plano concreto. Por ejemplo, cuando alguna vez algo que te costó, algo que te generaba, vamos a decir, incomodidad, molestia, vos de repente viste como es una situación absurda, tan difícil, justamente eso era lo que el caballo de Junquería para tu bien, porque después se te aclaró por qué era así. Entonces, cuando viviste esa situación y después se te aclara, eso hace de que se te haga Daat. Daat es que se te hace parte de vos, y ya vivís con eso, porque ya lo que tenía súper claro, lo pudiste digerir y llevarlo dentro tuyo porque lo sentiste. No nada más lo comprendiste, lo sentiste llegado el momento. Y a cada uno le llega el momento de poner todo ese desarrollo de vida en su ser, en su persona. Ahora, si no tenés la vida, si no estás enfocada de esta forma, decís, ¡ah! ¡Mirá qué casualidad! ¡Ay, mirá qué cosa! Como que la situación, después decís, ¡uy, qué bueno! Bueno, la verdad, me perdí este vuelo, pero gané esta otra cosa. Pero no lo ves como haya para ti. Entonces no te va a ayudar a otra situación apremiante que vos puedas comprender, ni dejad gira de antemano, que en verdad esto es algo para tu bien. Entonces, hace falta el desarrollo de Binah, Jojma de Binah, que es el conocimiento y la comprensión, pero luego lo que va a hacer que se transforme en Dat es cuando hay un escenario en donde se nota que algo se movió, y dirías, ¡uy, acá está la mano de Hashem, y se te hace piel, por ejemplo, ¿no? Dat en este caso sería, de que cuando va a aparecer una dificultad, sí, no te va a gustar la dificultad, te vas a sentir mal, pero vas a estar muy segura por dentro de que en verdad no hay mal que por bien o bien. Cada Shorujú está poniéndote en esa situación para que eso cambie. Si no tenés el desarrollo, entonces no lo vas a ver de esa forma. Y el Dat a veces depende de madurez de edad para determinadas cosas. A veces Dat depende de según las circunstancias de la vida, que tuviste que vivir algo para que eso se te haga Dat. Por ejemplo, yo siempre traigo el famoso ejemplo de una chica que tenía mucho miedo de no encontrar su Shidu. Y ella decía que su Shidu, de alguna forma, ya se había arruinado. Real, me lo preguntó a mí. Y me dijo, yo no creo que ya tenga el cirujo. Dije, ¿por qué? ¿Cuál es tu miedo? Me cuenta que hay un mal nombre de la madre, un Shemra de la madre, y que la gente escuchó de la madre cosas feas. Y con ese mal nombre, ella no va a conseguir pareja. ¿Quién la va a querer a ella? ¿Quién va a elegir una chica que para tener una familia así, etcétera, etcétera? Entonces yo le dije, mira, el muchacho que te va a elegir a vos va a ser un muchacho extraordinario, un muchacho increíble, un muchacho súper inteligente. Porque un muchacho hueco, vacío, superficial, va a decir, ah, la madre así, la hija es así. Y si realmente piensa así, que esté lejos de vos. Un muchacho inteligente va a decir, esta chica en carne propia vivió, ¿qué es? un problema de este tipo. ¿Cómo afecta a la familia y cómo una desviación puede hacer doler tanto a una familia? Entonces, esa chica, le dije, vamos, ese muchacho va a elegirte al revés, sabiendo que vos tenés el valor adquirido mucho más que cualquier otro. Pasó un tiempo, es teoría real, y después de, no mucho tiempo, menos de un año, la veo con Kisui, con un muchacho caminando en la calle. No le pregunté nada, después averigüé, y me dijo que era su marido, me pareció raro. Era ella, no era ella, le dije, sí, se casó un muchacho de primera. ella tenía en that lo que muchas personas tienen en vida. ¿Se entiende? Lamentablemente por algo feo. Pero no importa, a ella se le hizo that cuando hubo un escenario que se le hizo que se le haga piel. Pobre que, se fue de esa forma, no estoy diciendo que se lo era agradable, pero todo lo contrario. Entonces, un ejemplo traído, that es cuando hay algo en la vida que genera que todo eso que vos tenés claro, ahora si esta chica no tenía claro eso, y decía, qué vida basura, qué porquería, que esto, y al revés, decía, yo no puedo ser buena mujer, seguramente iría a copiar el camino de mi mamá, esto, ¿no? Esto feo de la madre. Y empezaba, claro, no hacía that algo positivo, todo lo contrario, se iba para el otro lado. Tenía que decir algo, mantenea, y no interrumpió, quería decir. Para mí, un poco tiene razón, que no es la misma que la piba, pero, uno no cae, el árbol, no, la fruta no cae muy lejos del árbol, ¿no? Y puede ser que, o sea, era un miedo que quizás no era tan infundado. Excelente, excelente, excelente pregunta. Voy a pasar a explicar. Naturalmente, yo no, no voy a poner el tema de la charla, pero lo voy a explicar. Mismo la madre se habrá dado cuenta después qué mal y qué desastre que hizo. Estamos hablando, gente, realmente, tuvo un problema, tuvo una crisis, y vivió Hasbe Shalom, sin ninguna justificación, pero cayó en cosas feas. La madre también está padeciendo eso, nada más que la madre le va a costar mucho recuperar la confianza de su marido, etcétera, etcétera, pero la madre misma también está remordida, tosando gente sana. Esta chica cae cerca del árbol, el que maduró, lo que la madre lamentablemente le costó madurar después de haberla pifiado. El remordimiento, justamente, con uno mismo también le pasó algo, que el DAT viene cuando uno se equivocó. Por ejemplo, ¿cómo uno aprende no a ser macanas? Cuando ve las consecuencias. Entonces, yo lo trajo el ejemplo de la madre. Pues la madre misma también se le habrá hecho DAT esto. Y esa señora, siendo una persona sana, se cuida y sabe mucho más los daños que se hace a sí misma y a su familia cometiendo ese error. A la madre misma también se le hizo DAT. Por eso yo digo que DAT se construye a través de un nivel de madurez muy intenso. Que hay veces es por un estado de crisis, hay veces es porque uno realmente lo maduró y lo comprendió. Pero siempre tiene que estar montado en un escenario, en una situación. ¿Se entiende? Por eso toda la mitzvah es y vas a querer a tu orgullo, vas a poner las palabras sobre tu corazón. Hala y lo abeja, porque que entra al corazón ya esté mal de qué forma se van a mover las cosas. ¿Entendió? Ahora, si nosotros estudiamos sobre la caja para ti, que ahora vamos a seguir avanzando y tenemos estos conceptos claros, no van a hacer que de repente no te moleste más nada y acepte que está todo lindo y te va a costar, pero vas a tener el biná bien desarrollado para llegar al momento saber decir uy, ahora entiende y se te transforma en datos. Yo no explico esto, porque mucha gente estudia casidud, estudia cosas muy profundas y dicen ¿y qué me cambia? Quiero sentirme que estoy a la altura de lo que estoy estudiando. No. ¿Por qué no? No, que hay cosas que situaciones más sencillas te van a ayudar a que se haga la ad. Algunas de ellas van a necesitar un proceso de maduración más profundo para que eso se te haga piel. Y eso es lo que hay que entender. ¿A qué va el estudio a desarrollar, comprender? Y la mayoría de lo que se hace en casidud es profundizar en jojomá y biná. Y dat va a ser lo que hay que seguir cultivándolo y esperando el momento para que se genere. Pero sin jojomá y biná como dije antes no madura en lo correcto. No madura en lo correcto y como que se va para otro lado. Entonces vamos a continuar en más de lo que veníamos hablando. Habíamos dicho que tanto los nisín y tanto el teba son vamos a decir nisín nada más que hay un milagro constante que ayer sostiene ese milagro en forma natural y hay un milagro que es algo totalmente novedoso. que irrumpe las normas de la ley. Pero en verdad las normas de la ley son cosas que Hashem está generando en forma constante. Y de esa forma habíamos entendido porque la palabra teba viene de tabúa. Tabúa es que está hundido. ¿Qué es lo que está hundido? La presencia de Hashem. No se ve a la vista la mano de Hashem. Y hay que profundizar mucho para captar cómo el amanecer de todos los días la salud del corazón y todo lo que hay en el universo lo está generando en forma constante. Se llama teba tabúa y la palabra nef es lo que está elevado lo que está a la vista lo que está a la forma revelada. Esto también tiene que ver con el tema nef ¿se acuerdan de Haya Lehojet cuando a Mishrael fueron todos castigados? Y la víbora picó y que había que hacer había que mirar a la víbora y en ese momento el que veía la víbora se cueva y la pregunta era ¿hace falta que vean la víbora? ¿Vive el Shammai? No. Ve la víbora y la víbora ¿qué hace? Te recuerda el cielo. Te recuerda el Shammai. Hacía falta que vean la víbora en verdad hay muchas explicaciones muy profundas. Lo que ha sido dice de que la víbora misma en sí en verdad es lo que de alguna forma cuando uno lo comprende es lo que sana. ¿Por qué? Porque cuando uno comprende que el mal mismo en verdad es para un ya el mal es lo que sana. Entonces deja de entrar en criterio en algo bueno o en algo malo. Ya el Shammai es lo que hace traer la sanación. ¿Por qué? Porque no es que está el bien y el mal y es una guerra sino como desmascaras al mal. Cómo le sacas la máscara al mal y lo transformas en algo bueno y de ahí viene la bondad. Dice acá Seguimos. Bien tiene la idea donde dice un poco más. Ahí está. Seguimos. Seguimos. En el Shammai explicamos que a veces el mal es algo que lleva a algo bueno. El ejemplo que habíamos tenido en el Shammai anterior de un chico que se enchastró y había que limpiarlo bañarlo y para sacarle la suciedad dolía. Esa es una explicación pero hay una explicación más profunda que dice que mismo lo negativo es algo bueno sino que la persona él es pobre de comprensión para poder comprender los senderos de Hashem y tener claro que lo único bueno es y la persona no comprende lo oculto que hay hasta que llega un momento y de alguna forma se le aclara. En cada momento y en cada lugar tiene que estar claro que sin hacer vamos a decir un análisis en qué terribles son los Isurim Hasel Shalom y en dejando de lado todo eso tiene que la persona entender que todo viene al Kosh Baruj Hu que no puede llegar algo malo a Hashem no existe algo malo todo lo que parece que la persona está sufriendo es eso mismo demuestra que oculta está la presencia de Hashem en eso. y por eso él no puede comprender según sus vamos a decir habilidades mentales. En vez de decir ¿por qué pasa esto? ¿cómo puede ser? Y esto no. La persona tiene que decir a ver qué profundo está Hashem oculto acá y de qué forma esto que yo no lo veo como algo bueno se va en algún momento a aclarar y en verdad va a ser algo bueno. es muy difícil en el momento de Nisayón por eso esto hay que tenerlo claro antes. El momento de Nisayón es más ni se fue la persona en el momento de sufrimiento se le cae tranquilo todo para bien. En el momento de sufrimiento es muy difícil hay que empatizar ahora vamos a verlo. pero por otro lado uno tiene que estar preparado y firme que en verdad no hay cosas malas. No es un mundo donde el bien y el mal están luchando. No. Lo que está luchando es en tu conciencia en tu ¿cómo se dice? en tu forma de percibir las cosas si vos podés verlo como algo bueno o vos no lo podés ver. Todo va a depender de las luchas reales en la percepción interna tuya. Por eso mire lo que dice ahora la persona dice la Gemara tiene que decir está obligado a decir ver a Hashem por algo malo como si está bendiciendo a Hashem por algo bueno. Vidiuk de la misma forma como la persona entiende que tiene que agradecer a Hashem cuando le manda algo lindo así la persona tiene que dar ver a Hashem cuando viene algo malo y con alegría uy con alegría difícil lo que dice con alegría con convicción porque por ejemplo si estás en un lugar donde hicieron tus amigas un cumpleaños sorpresa o una actividad y vos sabes que percibís que está por venir algo bueno está por venir algo bueno y de repente no venís ahora acá y vos estás dando cuenta que algo raro hay te llevan de repente te llaman no decís te preparaste que vamos a ir a un lugar después te contamos y vos percibiendo que algo raro hay y sabes que tu cumpleaños empezó a llegar a la noche y algo debes relacionarse y te dicen no pero vení no mire vení para acá vení para allá ese momento no es nada confusión pero estás segura que está por venir algo bueno entonces dentro de la incomodidad que tenés que dejar algo de lado y vas y te decís dentro de la incomodidad ya dentro de tuyo hay una segurión la certeza que está por venir algo bueno entonces acá lo que dice mi toque Simha es que hasta tiene que haber una sensación de tanta confianza en Hashem que está por venir algo bueno de esto que tenés que estar con alegría si lo voy a contar no importa vamos a contarlo no sé si contar lo voy a contar yo sé porque es muy novia más para chica no para lea que ya está casada pertenece a otra generación pero más para ustedes hay una una pareja que está atrasando una crisis importantísima pero muy importante y hemos tomado la decisión con profesionales y con Rodanín que esta pareja se separe ¿está bien? en forma momentánea sin duda lo que necesitan es una separación y lo primero lo primero que se nos vino a la mente a las personas que estamos trabajando para ayudar a toda la familia es que va a pasar con la hija que se tiene que poner de novia como ella lo va a tomar porque una separación en un ambiente quejaría hay veces le puede afectar mucho su nombre su ilusión etcétera bueno entonces hablé con un ramo que es una persona muy vamos a decir allegado a ella y que le diga que por ella él va a dar una cara y decir a cualquier shiduj que se presente que ella es una chica realmente que merece y puede aceptar un shiduj increíble que todo esto no tiene que ver que él va a hablar muy bien de ella así vamos bienvenida a la que entró a shiduj recién fíjense quién entró hola hola ¿cómo estamos? qué sorpresa chicas no saben quién sos en Israel está entrando madrugando madrugando en Israel yo entiendo más de una chica que los padres ahora están atravesando una separación y a ella le cuesta mucho por el tema del shiduj y todo como ella se va a presentar ante esta situación justo que se tiene que enganchar ahora los padres están separándose por un tiempo momentáneo más allá que no se sabe si van a volver o no pero bueno entonces escuchen esto hablé con el rab de la chica el rab se puso en contacto le dijo que la va a ayudar en el shiduj que esto está todo en la mano de acá no tiene ninguna duda y el rab que habla con la chica me llama a mí a los dos días y me dice Eliezer está pasando algo muy raro pasó ahora más actual está pasando algo muy raro me llamaron a pedirme a esta chica sin saber toda la situación del padre y yo le dije a la chica como vos me dijiste que la voy a acompañar y todo ahora necesito que vos me ayudes a intervenir con el muchacho a que acepte y comprenda cuando se entere que los padres de ella están en esta situación justo en este momento me agarro a piel de gallina cuando me nombra al muchacho es un muchacho excelente que los padres hace unos meses estaban por separarse y no sabe nadie más que yo y está bastante complicado y el muchacho me llamó a mí a preguntarme qué hago con todo esto porque me puede afectar el tema de la cirugía me agarró a piel de gallina no podía creer no podía creer sin dar nombres cuando terminé esta llamada salió a mi familia y le digo no puedo creer hay un milagro que está sucediendo en este preciso momento a la chica se le está diciendo que a ti tranquila que ayer te va a dar tu cirugía y va a aparecer la persona nombran un muchacho y nadie sabe que en verdad la crisis de los padres que están atravesando es muy reciente y que el muchacho está preocupado igual como ella si va a ser aceptado en un cirugía y me llaman a mí a que vea cómo intervenir mira y deja para ti de miles de personas que ayudan y que están en esto y que conoce a una familia y que conoce a la otra de miles de personas aparece justo el ron que se me ocurra a mí que yo pensé que se me ocurrió pero que era alguien que podía ser que le iba a ayudar a ella que me llama a mí a contarme lo miedo de este muchacho a la hora de su cirugía esto es lo que estamos diciendo en este cirugía hay una forma de pensar es algo malo para algo y otra cosa es decir que no era malo lo que ella pensaba que era algo malo era lo que lo estaba llevando a un chico que estaba atravesando exactamente lo mismo y que justamente no puedo contar pero este yidú que está por materializarse uno de estos días si salen hoy o sea el Shabbat igual ni la conocen no es algo que está pasando ahora para que entiendan cómo uno lo lee en los libros y escucha más y otra así es el momento exacto que Hashem quiere que las cosas se den será en el momento y de la forma exacta por eso ahora entendemos lo que dice que la persona tiene que decir una Berajá por algo malo como está haciendo Berajá por algo bueno porque en verdad si comprende que no es algo malo es exactamente lo que necesita él en ese momento de esa forma entonces está en condiciones de poder decirlo como dice acá bueno ya que es difícil comprenderlo fácilmente pero como dije antes se te hace dat cuando el escenario te va moldeando y te va llevando para ese lado entonces cuanto más grande es el Nisayón más hay que tener en cuenta que a ver debe haber en cuenta que hay algo muy profundo positivo que está oculto ahí que se está por revelar generalmente generalmente para tratar de intentar un poco más darles el punto psicológico las dificultades nos ponen más fuertes generalmente los desafíos nos desarrollan mucho vamos a decir más que las cosas fáciles el problema es cuando hay veces en vez de desarrollarnos positivamente nos congelamos nosotros somos personas insensibles ahí es donde una cosa es fortalecerse y decir esto me pone en desafío y voy por más y otra cosa es decir uy este golpe a mí me hace insensible me hace reacia a la vida ¿está bien? eso es llevar a un lado negativo entonces dice acá entonces cuando él está seguro cuando ella está segura que eso que está pasando es solo bueno lo acepta con alegría como esa chica que le dice vení vení y sabe que está por aparecer algo bueno y no sabe para qué lado va entonces de esa forma él se pone en posición de recibir algo bueno y lo negativo se transforma en algo positivo acá no lo dice en este lugar en este escrito de Hasidut pero hay algo muy importante hay un secreto cósmico que para muchos vamos a decir no sé pensadores lo leí también y lo encontré en el libro no lectora pero hay un secreto cósmico que vos te pones en energía positiva y atraes energía positiva su secreto cósmico Hasidut te dice el Kelly para algo es lo mismo de lo que quieres atraer entonces cuando aparece algo negativo si vos te angustias en lo que atraes lo alenu es angustia si vos estás en un momento de dificultad con más razón necesitas crear las condiciones para que se vaya esta careta de algo negativo y aparezca la veraja y es el desafío el desafío de la vida como dije antes no es la lucha del poder del bien contra el poder del mal sino la conciencia sana adecuada de que es algo bueno y el criterio equivoco de decir uy esto me va a derrumbar me va a destruir entonces ahora entendemos con profundidad lo que explica el Baal Shemto que la palabra Tzara sufrimiento son las mismas letras que Tzohar ¿dónde está escrito en la Torah Tzohar? a ver ¿quién recuerda? en la Torah la palabra Tzohar Tzohar muy bien una ventana pobre la tenemos ahí silenciada cuando querés podés prender el micrófono Jana hay un Pazuk que dice le dice a Tzohar 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 acá la explicación en castellano literal dice Azre alarca una fuente de iluminación entre el paréntesis dice según ciertas opiniones la fuente de iluminación podía ser una claraboya y según otras una piedra preciosa que iluminaba la palabra Tzohar quiere decir iluminación ¿qué quiere decir? Tzohar iluminación y Zara son las mismas letras Zara en otro orden sufrimiento cambiando el orden cambiando el formato como se dice es Tzohar es iluminación y si no es una ventana que es luz es un brillante no nada más luz es un brillante por sí mismo yo me quedo con la segunda versión ¿no entendemos por qué explican un brillante? porque si la Tzahar es muy fuerte entonces lo que después cambiando la combinación se hace Tzohar un brillo muy grande hay una chica que está casada hace un tiempo una historia que tiene varios años y bueno tiene familia todo una situación muy compleja familia bueno y pasan los años y después quiere quedar embarazada y ya le cuesta y no queda no queda no queda una emoción un sufrimiento viaja al OEL historia de la Argentina viaja al OEL hace tefilá en el OEL viaja especialmente pide ahí todo vuelve a los pocos meses queda embarazada de mellizos ella decía uy ojalá un milagro y quede alguna vez más embarazada que embarazada de mellizos entonces a lo que voy es a lo siguiente depende cuál es la Tzara si el Tzara es una simple ventana o un brillante cuando parece muy oscuro lo que en verdad se está tramando es un brillante y es así difícil de entenderlo hasta que a uno se le hace edad porque pasa por situaciones donde lo que parecía súper súper negativo de repente se transformaba en positivo o sea la explicación de Tzara y Tzara es exactamente lo que estamos diciendo lo del Val Shento que en verdad no existe el mal en sí sino como en qué formato aparece entonces vamos a hacer un resumen dice acá el Ziku vamos a decir lleva a la persona a conclusiones número uno la persona entiende que todo lo que usted en el mundo no son cosas que están pasando por ahí no tienen ninguna finalidad todo lo que sucede con todos los detalles son que el Karosh Baruj Hu lo está haciendo número dos la persona que está empapada en este conocimiento que no hay nada casual y todo viene a Karosh Baruj Hu que le aprende a agradecer incluso por lo que parece algo no tan bueno porque todo viene de Hashem entonces no nada más que comprende que el bueno sino actúa en función de eso y como dijimos antes la persona cuando agradece está haciendo un molde de gratitud es un molde positivo para que venga el Shefa un Keli para que venga el Shefa positivo y tres el conocimiento verdadero en la omnisidad de Hashem lleva a la persona que Hasul Shalom no es que él está él y desde su percepción las cosas tienen que ser de alguna forma sino todo lo que sucede es un Shele y lo lleva a la persona al revés en vez de debilitarse en su abudat Hashem a fortalecerse a comprender que las cosas que aparentan ser difíciles aparentan ser confusas cosas malas en verdad lo motivan a él a conectarse más profundamente con Hashem y desde ahí sale la fuerza para ponerse contento ¿por qué? porque una cosa es saber esto pero vivir con esto y reforzar esta idea uno necesita conectarse con Torah y para vos tener la herramienta de transformar algo negativo en algo positivo tenés que estar empapada con conceptos de Torah para poder tener la capacidad de moldear algo negativo transformarlo en algo positivo porque si no has ve shalom viene la dificultad que en verdad es algo bueno y vos te quejas te pones mal y ese enojo y esa dificultad y esa angustia a lo menos es la que trae de las cosas negativas por ejemplo un sueño malo ¿es algo bueno? un sueño malo no es algo bueno aparentemente uno si yo que sé es un poco supersticioso y cree en estas cosas un sueño puede de alguna forma hablar de algunas cosas que pero por otro lado está escrito que depende de la interpretación que vos le das y algo más está escrito que el susto del sueño es lo que lo ha de no retroalimenta la negatividad y te trae otro sueño feo por eso pasa que el video soñé estarlo feo te despertaste re asustada te quedaste así volvés a dormir y seguís soñando otra pesadilla ¿por qué? porque lo que alimentó Hasbe Shalom el mal es el susto es como vos lo sentiste no lo que sucedió entonces si hay algo negativo que en verdad es positivo y está oculto está con una careta negativa lo que tenés que hacer es sacar la careta no al revés por eso depende mucho como uno lo traduce el sueño está bien está escrito en la Gemara que había un hombre malvado que el mismo sueño a algunos le traducía para bien a otros para mal y así se le cumplía este hombre fue castigado y lo partieron en dos literalmente lo condenaron y lo partieron en dos a este hombre ¿por qué? porque lo que hacía el malenu era traer el mal en vez de sacarlo negativo y formarlo algo positivo él lo que hacía era todo lo contrario agarrar algo bueno que estaba oculto el algo negativo transformarlo en negatividad en cosas malas porque el miedo el enojo todas las midot raot todas las actitudes negativas son las que probablemente están generando el mal y en verdad el mal que está por ahí que se ve como algo malo es para que uno pueda reconocer que hay un desafío ahí para hacer surgir lo bueno por eso pasa que el miedo a algo la angustia de algo el malánimo por algo ese es el problema real no la situación en sí y ahí es donde viene tu lucha o no podés cambiar las cosas pero podés cambiar cómo vivís y qué llevas a tu vida de eso que te está sucediendo sin este conocimiento en la agdut Hashem comprender que todo a Koshul lo hace en forma constante incluso si la persona está con Torah y cree y hace mitzvot y todo aparece lo alenu esta sensación de que y bueno no me queda otra tengo que aceptarlo así Hashem lo quiso entonces tenés según el Hashem pero seguís con esa cara de Eja cara de Eja es que no llegue por las tres semanas que vienen no estás buena claro ¿qué haces? ¿te quedás con eso? había un hombre escuchen bien que no había hay un hombre en Jabal que dice que te llave algo hay que hacer una parrillada porque hay que dejar de ponerse en pose de ay pobrecito Eja basta hace algo positivo y vas a ver como arriba genera cosas buenas aparte decía que a Hashem se dio cuenta que se le pasó la mano que había gol que le dio y la gente se me está yendo para el otro lado porque le dio a atroparnos él decía si ya me hago hagamos una parrillada basta basta de llorar basta de tirarnos al piso quiere decir la actitud de poder comprender que cuando hay algo negativo tengo que yo estar con más razón muy fuerte para poder superarlo y no de agarrarme de eso para tirarme y para angustiarme eso me hace la gran diferencia y hace que la actitud sea una actitud positiva y que esa actitud positiva sea la que trae la veraja porque lo que trae la veraja es exactamente lo que te pasa a vos no lo que pasa en el mundo nosotros nos asustamos de lo que pasa tenemos que asustar de lo que nosotros vivimos como nosotros tomamos las cosas pero esto en todo en todo por ejemplo ¿no? ¿aún no usted sabe que para mucha gente mañana es un día de pánico? ¿no sabían esto? no para mucha gente víspera Shabbat Jukat es terrible ¿está bien? y tiene alguna base en el video que has hecho una mentira tiene alguna base en que Jukat de Gezerá hay todo un tema ahí y hay gente que en el Shabbat Jukat es tipo ahora está en manos de caballo a los judíos si hay algo bueno o algo malo tiene que suceder de qué forma entrar de antemano a esa fecha es un día difícil es un día después me anima las cosas ahora ni que hablar que nosotros a veces le damos mal interpretación a las cosas que suceden vamos a aprovechar para decir unas palabras que sea Lirú y Shabbat que no podemos dejar de lado quien la conoció quien escuchó de ella no hace falta que se diga ni media palabra más sobre ella yo creo que hablar bien de ella es una falta de respeto no hace falta ni hablar mucho de quién era ya extraordinaria extraordinaria las personas que yo sé novia que mandamos para Calotti como ayudó y como forma personal no es de lo económico la forma personal que ella ayudaba hablando con una persona esta semana sobre esta pérdida yo pregunto ¿ustedes cómo ven esto que sucedió esta semana que subió al llamar y me está en el llamar ¿ustedes lo observan como una pérdida? ¿como un dolor como algo terrible es algo negativo que haya fallecido hasta esa lejera? Pregunto pregunta rara a ver ¿quieren decir algo? estoy haciendo sorprendido quiero analizar esto porque a ver yo ni o sea si cumplió con su papil la está diciendo algo yo ni ¿cuál? no no me diría decir ¿cómo está? ¿qué hacía la Omin? ¿qué hacía la Omin? ah yo no yo dije que cuando una persona fallece por lo general es porque tal vez cumplió con su Tafkid en este Olam muy bien termina su Tafkid se hace una mirada muy bien de acuerdo ¿cuál más? a ver vos querías o sea o sea es normal que sea como un dolor porque es una persona y sentimientos pero muy bien muy bien es verdad que termina la novela ¿lea? nosotros estudiamos y aprendemos que pasar o sea es cambiar de ¿cómo se dice? no es que se terminó no hay más pasa la anella más sigue subiendo sigue elevando vuelve hermosa explicación filosófica yo estoy hablando de lo físico hermosa explicación filosófica yo estoy hablando acá tu nivel de conciencia es que pasó algo terrible como vos lo percibís se fue una que iría a no que sucede más Hasbro y Joan cuando pasa en en chiquitos o en madres de familias y eso ahí sí te parece que es como algo terrible muy bien este caso yo tengo una muy crítica a la gente que lo llama tan nada terrible que diga esto es del Yamaha y un golpe atrás de otro ¿saben por qué? porque creo que tenemos que agradecer a Carlos Jorgut que nos dio una mujer 100 años con tanto Jesús 100 años no, no, no no le veo estaba esperando a ver 100 años estuvo así en el mundo creo que es quizás momento para decir qué grande ayer mirá qué personas maravillosas nos mandó y tuvimos quizás razón para agradecer que para un pariente que para algunas personas que estaban más cercas amigas es algo doloroso es humano como dice Naomi pero mirar lo bueno y decir qué maravilloso falta de suelo que nos dio 100 años de bondad y seguramente esa mirada a veces pasa a un tzadik 100 años vivió un tzadik vivió 90 y pico de años murió un tzadik y el que viva toda la vida los mil años que en paz descanse que en paz descanse hay veces sobre cosas súper naturales en vez de actitudes decir terminó su shlihut hizo lo que tenía que hacer ayer nos dio una persona tanto tiempo es todo uy qué terrible y el que dice qué terrible y se tira los pelos para él es algo malo porque él se atrae de negatividad llorando y haciendo yo que sé en serio ¿no? no sé si vea ya un poco creyente esto me cuesta escuchar ese discurso de una persona que vivió tantos años y que diga es un golpe haberlo perdido y que en un momento no iba a desfallecer que no lo dejamos que descanse tranquilo en todo caso decir cómo reemplazamos sus buenas obras en este mundo cómo cada uno asume su ishtadruti y decir qué copia perpetúa para la eternidad de esta persona en su mundo en el mundo etcétera un aprendizaje pero a veces no lo tomamos de esa forma y hasta Hasbro Shalom la muerte se puede interpretar como algo sagrado puro una señora mayor vino a hablar conmigo por Hasbro Shalom un dolor muy fuerte que tiene por la pérdida de un hijo y ahora estamos hablando de algo más grave todavía Hasbro Shalom la madre que yo le dije me cuenta etcétera una cosa la otra le digo no sea cosa que su hijo esté cargando con su sufrimiento ahí arriba no se lo dije de una así hablando que no sea cosa de que su falta de aceptación ya había pasado años y masoquismo no se llevaba la foto y hablaba todo el día hablaba como un ser vivo y te diría entonces le dije el dolor es increíble pero no sea cosa de que él esté cargando con que usted todo el día está de alguna forma estropeándose la vida usted tiene que dar una respuesta energética hacer cosas en su memoria y el dolor es dolor pero bueno estas palabras que le dije con mucha preparación no así le llegaron muy profundamente y me dice después de unos días me dice estoy aprendiendo a quererlo en serio entonces por eso le digo a veces las mismas cosas que uno la ve como algo pero decir hazbe shalom es que aprender a ver como uno lo toma porque uno lo toma terrible y lo transforma terrible en su vida hace poco vieron que hay mucho zoom mucho zoom por todos lados entonces estaba en un lugar y creo que están hablando en un zoom determinado entonces como era un zoom para señoras yo olí un auricular me lo puse en el oído del costado para no saber que estaba escuchando lo que se hablaba las cosas que escuchen ayer no se está castigando ayer nos da un castigo que no tiene el límite porque nuestra saberota tampoco tiene el límite y si vos estás en un momento que vos sabés cuándo van a terminar es porque vos no tomaste la decisión de terminar con tus cosas malas y ayer me está matando a muchas personas y hay personas que mueren y no tienen quien diga cabiz y están muriendo uno tras de otro y no hay lágrimas para llorar de uno para empezar a llorar de otro y lo más grave de la pandemia era lo que estaba haciendo esa señora era lo más grave era lo más trágico hacer que la gente se revuelque en la careta como dijimos pues la careta es algo negativo Hasbe Shalom iba a quedar ruda y iba a empezar a hacer no sé en qué creo ya cuando Hay comunidades enteras Que están diciendo que ayer está terriblemente Enojado Bueno, no vamos a hablar Lamentablemente Hablan de eso Lamentablemente Sabemos que cuando pasa algo negativo No es algo lindo Pero sabemos que eso negativo Nos está impulsando algo buenísimo A sacar la careta de lo que parece mal Para descubrir algo bueno Entonces, ¿qué pasa? En vez de vivir con ese ol Dice acá, lo estoy diciendo en memoria Con ese yugo de decir Qué terrible lo que estamos viviendo Tenemos que estar con la actitud de ¿Cómo hago para hacer de esto algo bueno? ¿Qué estás revoliendo ahí? Ana, le da Todo esto nos ayuda Me doy latigazos Todo esto nos ayuda A dejar mi yo de lado tan limitado Tan, vamos a decir, superficial Y comprender que en verdad Todas las cosas que suceden No son más que Formas de Akadosh Orujú Mostrar su amor Y nosotros Uniblemente comprender que No está todo a nuestro alcance Y comprender Y algo es lo que sí está a nuestro alcance Y comprender En la magnitud de Akadosh Orujú Qué grande que es Que las cosas que parecen No tan buenas en verdad Ayer con su gran geser Nos da Ciertas cosas que nos refuerzan Nos refuerzan interiormente Nos refuerzan en forma extrema Porque las cosas malas también Llevan a la introspección Por ejemplo Esta pandemia Cuánta gente Cuánta gente Les voy a contar Quizás no tienen ustedes Acceso a esto Ni del mundo de Israel Gente no latí Gente de La más alta Famosos Personas Tomaron conciencia De qué es imprescindible Y qué es prescindible Cuánta gente Justamente De todo lo negativo De repente Se encuentran con sí mismo Y ven Qué es lo necesario Y qué es lo banal Mucha gente Del mundo Del espectáculo Y del show de Israel Están haciendo Hay una persona Por ejemplo Muy famosa Que hizo una nota Diciendo que él Devolvió su auto Había comprado un auto 100 kilómetros Lo vendió No sé si lo llevó De volver a la concesionaria Se dio cuenta Al tiempo que estuvieron Encerrados Qué banal era Para él Querer ostentar Y sentirse que Con el coche Era algo más Cuando se dio cuenta Que tuvo el auto Disfrenado Y no podía ir Ni a la esquina Y eso no le traía felicidad Que lo Indispensable Eran otras cosas Y así mucha gente Una nota hicieron De toda la Hay una Chica que trabaja En el mundo Del modelismo Nada que ver Y dijo que No nada más Toda la ropa Que no uso nunca Que la tiene Viene de armario No tenía ningún sentido Sino la necesidad De estar comprando Qué banal que era Y estamos hablando Gente Que no estudió Maggioreta Casidut Gente que Quizás está en otro mundo Pero que las circunstancias Hacen que Lo que alguna vez Haya escuchado Se transforme en dat Porque estás a Esa conciencia De buscar el bien Lejos de pensar Que esto es algo malo Que esto es un castigo Que esto es algo Porque si no salimos Debilitados De esto Bueno Sigamos adelante Fuerza Que en verdad Todo esto está sacándonos Mejor Y que acá Nos va a traer Solo Solo Merajot Reveladas Y cosas Buenísimas